Este jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor. ¿O era Hércules? Pero ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? Tienes un nombre. Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo te atreves a darme la espalda? ¡Esclavo! Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Mi nombre es Máximo X Meridio. Comandante de los ejércitos del norte. General de las legiones Félix. Leal sirviente del único emperador Marco Aurelio. Padre de un hijo asesinado. Esposo de una esposa asesinada. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra.